Aquí comienza el programa y hoy estará especial Traemos un invitado y ese sí que está genial Y ese sí que está genial Siempre buenos invitados Del año pasado tengo aún puestos los alumbrados ¿Qué tal mis amigos? Mis amigos, mis amigas, bienvenidos a De Repente La Trova Este programa donde tenemos todo lo que tiene que ver con su majestad La Trova Un invitado famoso, un trovador del futuro Estándar de trova, les vamos a enseñar categorías, formas de hacer La Trova Mejor dicho, de todo como en Botica Cacao Claro, Carriel, saludando a todas las familias que se reúnen En torno a este programa tan lindo que se llama De Repente La Trova Que no solo disfrutar de nuestro folclor Sino también aprender todas esas cositas Todas esas variantes que tiene nuestra trova Un saludo muy cordial a nuestros bellos pueblos del suroeste antioqueño Donde nos han reportado sintonía Lógicamente de Támesis y Jericó Nuestros hermosos municipios Si no es de Santa Bárbara, La Pintada, Andes Jardín Y muchos Claro, Cacao, yo aprovecho ya que metiste ahí el saludito para la gente Jericó Para los artesanos que hacen estas hermosuras de carrieles, hermano Especialmente para la familia Gudelo Bueno, Cacao Usted siquiera puede mostrar el carriel Yo no puedo mostrar el cacao De todas maneras, sí les quiero presentar a un gran invitado Que siempre tenemos con nosotros Y es el señor Jorge Ocampo Nuestro caricaturista de cabezas ¡Bienvenido, Jorge! Mira qué pinta, mira, don Jorge Me lo trajo el niño Jesús el año pasado ¿Cómo? ¡Qué ave María! ¡Qué belleza! ¿Verdad que a usted no le gusta que le digan con don? Si no, así, sin don Jorge, Jorge, así nomás Bueno, Cacao, aquí vamos arrancando este programa De repente la trova Ya tenemos al invitado por ahí ¿En serio? Estaba tocando la puerta, Cacao ¡Ah, cómo así! Así que, hermano, démosle la bienvenida a nuestro invitado especial Pero presentémoslo a nuestro estilo, hermano Vamos a presentarlo, démosle la bienvenida a nuestro invitado Y ya le vamos a decir quién es Ya le vamos a decir quién es El famoso invitado de hoy Después de esta cortinilla Le hablé del invitado Él me parece gracioso Pero a veces en la trova es demasiado peligroso Y tiene bastante olfato De tenerlo estoy feliz Es más, hoy los invitamos Y fue por una nariz Yo ya sé de quién se trata Bien fácil Váyame abriendo ese prán Y la gente ya lo vio Bienvenido el alacrán Alacrán, bienvenido A de repente la trova Hombre, muchachos Hágase allá junto a Carriel Que es menos peligroso Qué alegría Bueno, alacrán Aquí la característica es que el invitado Vendrá saludando con trova Con trova papá Defiéndase que le tiraron muy duro hermano Que me ataquen en la trova Pa' mí es común y corriente Más primero va el saludo Para los televidentes Se me ocurre una pregunta Pues que acabo lo detalla Cuénteme el tapabocas ¿Dónde encontró esa talla? Este tapabocas me decían Como un pasacalle No, no, no Pero es que alacrán hermano Sinceramente hoy perdió su identidad La gente está diciendo allá Ese sí es el alacrán No le vemos el tapabocas No se le ve la característica Principal del alacrán Qué rico, ¿no? Y le ponemos humor Pero mentiras Todo es con mucho respeto Venga alacrán Bájame un segundito El tapabocas Aunque es que la gente lo quiere reconocer Lo que pasa es que Ah, ese es el alacrán ¡Ah, bienvenido alacrán! ¡Eso! Muchachos, vea Lo que pasa es que el COVID-19 Fue como una prueba para mí Para que la gente vea Si yo me opero la nariz ¿Cómo quedaría? Pero vea Es una de las cosas bonitas Tener hoy a nuestro gran invitado Gran trovador Oiga, y uno de los más reconocidos Y ojo lo que va a decir No solo en Colombia Sino en el mundo Porque si usted busca en internet Las tandas que tienen más visitas en YouTube Las tandas de trovazolas Que tiene precisamente nuestro amigo el alacrán Con otro gran amigo que queremos mucho Que es Jason de Flores Loquillo Ajá, sí, señor Ahí tiene unas tandotas Mejor dicho Yo creo que ahorita que la vamos a traer Alguna sorpresita Al alacrán de eso Pero bueno Pero eso es una sorpresita Eso no como una amenaza Que le tenemos una sorpresita Una sorpresita alacrán Ni espere y verá papá La sorpresita que le traemos Así le decía uno a la mamá Sí, una sorpresita Háganle que le tengo la sorpresita Bueno, ala Usted se ha caracterizado en muchos campos Aparte de la trobe Yo puedo decirlo Porque lo conozco desde sus inicios Si no estoy mal La primer tanda que usted hizo Como presentación fue conmigo Si no estoy mal Si mal no me falla la memoria Pero el alacrán siempre se ha desempeñado En diferentes ¿Cómo se puede decir? Frentes, oficios Lo conocí en una carpintería Ahora es jefe de mensajeros Pero hay algo que usted hace en las redes Y a mí en lo personal me encanta Se llama el anecdotario El anecdotario, claro que sí ¿De dónde salió esa idea, Alacrán? Esa idea viene hace mucho rato Rondando por mi cabeza Pero ahorita con el año pasado Cuando empezamos en la cuarentena Las redes sociales movieron todo Y yo era muy inactivo en las redes sociales Entonces yo decía Bueno, ¿cómo aporto yo? Porque veía muchos amigos haciéndolo Ustedes mismos Y yo decía Bueno, ¿yo cómo aporto en las redes sociales? No me quiero quedar atrás Y alguna vez se me ocurrió Bueno, ¿y por qué no contamos Las historias de nosotros mismos? Que la gente no conoce Lo que pasa en los escenarios En los viajes En tantas cosas Que la gente eso no lo ve La gente ve las tandas que hacemos ¿Sabe que eso que está diciendo Es muy afín con la filosofía de este programa? Por ejemplo, en este programa se busca Más que conocer al alacrán Que es el que vemos en el escenario Es también conocer el ser humano Que hay detrás del alacrán Entonces qué rico Sin más que hablarnos también de eso Es contarnos alguna anécdota Eso alacrán Yo le iba a decir Alguna de tantas De todas esas Una muy larga Porque el tiempo en televisión Es muy cortico Y es muy caro Una por ahí 45 minutos Una que voy a decir Esta anécdota me pasó Y me parece muy charra Como para contar al alacrán De repente la trova No, es curioso El año antepasado En un festival Que se celebra a fin de año Por la época de Navidad Que organiza nuestro amigo Mi líder Me pasó algo Mi líder Me pasó algo Que mucha gente se dio cuenta Entonces cuando yo empecé A contar el anécdotario La gente me escribe Y me decía ¿Y cuándo va a contar la caída? Y cuándo va a soltar la suya Exacto Entonces no La cosa es curiosa Es simplemente Que en un festival de trova Cuando me hacen la presentación Soy como el tercer trova Que presenta Cuando me hacen la presentación Yo subo Y resulta que hay un hueco Entre la tarima Y la escala Y en ese momento Victorino Que era el presentador Estaba entregando Unos ponchos marcados El regalito Que siempre da Claro Y entonces él llega Y me pone el poncho Así de frente Y yo dejé mirar el piso Y me fui con el poncho Caminando ahí Y cuando yo no vi ese hueco Hermano Y pan Desapareció él a la craña Por ahí me fui Y claro Como Donde sea usted Queda trancado No, yo no Yo no me desaparezco Cacao no le va por el hueco Rebota Yo no voy por el hueco Porque tengo visa Por ahí Por ahí Me fui derechito Y lo charro Lo curioso Es que los muchachos Que estaban arriba Me acuerdo mucho de ti Son Tisionera Salí pues Salí pues Y yo salí Yo sabía todo Que había jugueras Entonces yo Más bien preocupé la gente Porque al ver que no salía Entonces la gente Uy, se mató Se mató el alacrán Yo me acuerdo De esa anécdota Hay algo muy bonito Que es lo espontáneo De los trovadores Y Vitorino Que estaba presentando La reacción inmediata Cuando vemos desaparecer al alacrán Fue cuando inmediatamente dijo Ya tenemos el primer eliminado Claro Y ese Y con mayor razón Que alacrán no quería salir Se hizo como la suricata Se hizo el muerto El muerto bajo la tarima Para que pasara toda la madre Cuando se asomó Fue muy chero Porque pues apareció Aquí llegó el alacrán No le pasó nada Ese video fue muy famoso Pero bueno alacrán ¿Te aporreaste ese día o no? Unos golpecitos Pero no Lo han aporreado más En esos escenarios Donde se han agarrado A verso limpio Y hoy este programa Le tiene una primera sorpresa A nuestro amigo el alacrán Vamos con la cortinilla Y ojo pues Dice que no tiene moza Que nunca ha hecho esa hazaña No me confío en Miguel Las apariencias de caña Ay, sí, pero perdón Porque mi corazón reiza En eso que usted me dijo Sabiendo que yo soy paisa Obviamente que usted es paisa De un polo a otro polo Las apariencias engañan Con esa cara de rolo Pero contestarte a vos Resulta muy oportuno Yo tengo cara de rolo Y volte voy a cacuno Ahora nadie le creía Pero hoy en la montaña Te demostró en todo el mundo Que la apariencia engaña Qué buen recuerdo alacrán Qué linda sorpresa Porque Miguel es uno de los trovadores Que yo más he querido y he admirado Toda mi vida Y pasó de ser mi ídolo, mi amigo Entonces lo valoro mucho Alacrán, con todo respeto Que cuando no le dicen con todo respeto Es porque le dan a faltar respeto Te ves mejor pixelado ¿Te acordás en qué año fue esa tanda? Eso fue para el año 2012 2012 En la final del Festival Nacional Hace ratito Porque yo ahí veía a Don Miguel Muy jovencito todavía Y Alacrán estaba como más flaquito Pixeladito, pixeladito Pero ese festival, esa final De hecho, ambos también estuvimos ahí carriendo No sé si te acordás Ese es el único año en la historia de la trova Donde se ha regalado un carro De premio O sea, el que se ganara ese festival Se llevaba un carro cero kilómetros Ah, un año que ganó Loquillo, ¿cierto? Que ganó Loquillo Ah, sí Muy buena tanda Trovar con Miguel Ángel El descachado siempre será un honor, ¿no? Sí, sí Yo tengo muy buenos recuerdos Sobre todo de este tipo de trovadores Las tandas que hice con Jorge Carrasquilla Con Miguel, con Saulo A mí me han marcado O sea, las conmigo no las recordás, Alacrán Vea, hay una cosa, Alacrán Qué bueno lo que decís Solo lo que decís Sí, sí, te voy a interrumpir Y me disculpas Hágale Alguien podría decir ¿Por qué no mencionas las tandas con Loquillo O con cacao? Fácil Porque es que con ustedes todo el tiempo he estado O sea, pasamos muy ricos, sí Pero es que estos No, no Disculpita Pero es que estos señores Estos señores, usted ya sabe Que ya son leyendas Ya no los tenemos Entonces, eso lo marca uno Alacrán en la tarima Es toda una sensación Es toda una sensación Y a la gente le fascina Porque es el más peleón Alacrán es un guerrero Ahora Carriel lo soba Pa' decirle que es un grande Y un duro de la trova Como así que soy peleón Que es que yo soy una fiera Deje de hablar pendejadas Y póngala como quiera Y póngala como Él dice Que la ponga como quiera Como él era carpintero Le fascina dar madera A ver María Cacao Bueno, vamos a un pequeño corte Cacao, vamos a un pequeño corte Que creo que Vamos a cortar la tanda Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Ciales Vamos a comerciales Vamos a comerciales Sí, será que sí Bueno, vamos a comer Yo por aquí traje comida Bueno Oiga Cacao Seguimos pasando muy bueno aquí ¿No o no? Delicioso Aprovechando para saludar A su bella esposa A sus hijas A Sofía A Ana María Y María Paulina Y María Paulina Este alacrán es muy hogareño Usted todavía hay gente Que saluda a la esposa Definitivamente Es alacrán Pero la loco Cacao La saludé fui yo Porque siempre hemos sido Muy cercanos Hace muchos años La carrera del alacrán Siempre ha estado Hemos estado Nos hemos encontrado En muchos escenarios Y en muchas partes No solamente en las tarimas Sino por ejemplo Actualmente Volvís en Santa Elena Yo también Yo yo más bajito Volvís en la vereda Barro Blanco Entonces nos visitamos Frecuentemente Yo siempre he estado encima Oíste que acaba Jorge, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con la caricatura? Bien, bien ¿La entrego ya? No, 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 no ¿Cómo es que la entrega ya? No, no, no No, no, no Jorjito todavía no ¿Me la entregarme dio qué? Ahorita, ahorita Hermano, ya te tiraste la sorpresa No sabía que era una caricatura Espérate que acá Hoy yo miro Ah Me falta como tres cuartos de nariz Me va a quedar poquito Jorge, Jorge Mírala, mírala bien Mírala bien Se acabó el lápiz Aprovechemos Aprovechemos Para que nos vamos A una sección maravillosa Que a la gente Ya nos han dicho Que les encanta Porque es donde aprenden Sobre las variantes Y las modalidades de la trova Y esta sección Que se llama Trove, trove, compañero Trove, trove, compañero Una de las variantes Que se ha hecho muy popular En Colombia En los últimos años Gracias al Festival de la Trova Ciudad de Medellín Pero que ya era famosa En Cuba, en Puerto Rico Y en otros países Es la variante Del pie forzado Pie forzado Es por ejemplo Cuando uno calza 40 Y le dan un zapato 37 No, no, no Cuando la tanda es con el cachetón No, no, no Tampoco, tampoco No, entonces ¿Qué acabas de explicar? No es cuando la tanda De trovas cojas No Explícale a la gente ¿Qué es el pie forzado? Bueno, ¿qué es un pie forzado? Un pie forzado Es cuando el jurado O a veces el público A los dos trovadores Les da una frase En la que deben terminar Siempre las mismas trovas Las trovas, las mismas trovas no Las trovas deben terminar En la misma frase En la misma frase Por decir algo Por ejemplo Alma, corazón y vida Entonces todas terminan En alma, corazón y vida Pero yo quiero aprovechar Que hoy tenemos a este invitado Que lo he visto destacarse En grandes festivales Como es la Feria de las Flores Por ejemplo Me acuerdo por el año 2007 Le pusieron lo que llamaba Exijo una explicación Y se hizo una tanda Pero de 10 de 10 O sea, perfecta Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí, Cacao? Que el mismo escoja el pie forzado ¿O qué? Que él nos ponga el pie forzado Y los tres trovamos sobre ese pie forzado Agra la crán El que usted quiera Un pie forzado Bueno, vamos a... Me gustó Me gustó que lo hubieras traído A colación Sí Vamos a recordarlo Pero entonces yo les propongo algo Ya lo hice en el 2007 Sí Vamos a hacerlo Pero tratemos de hacerlo Con la actualidad Con ahorita en el 2021 Exacto, exacto Muy difícil con el 2021 Pero hágale Vamos a ver cómo nos va Listo Entonces, arranca Carriel Le contesta la crán Y le reposto yo Listo pues Con el asunto del COVID Y de esa vacunación Cuando va a llegar al fin Exijo una explicación Porque el COVID-19 Está llevando al panteón A nuestros seres queridos Exijo una explicación Porque los anticorruptos No acaban la corrupción Se condenan ellos mismos Exijo una explicación El programa es divertido De nuestra televisión Exijo una explicación Y porque no me da plata Exijo una explicación Exijo una explicación Porque si pa' adelgazar Mejor terminemos esto Mejor terminemos esto Que esto es televisión Y estos se van agarrando Exijo una explicación No se podía quedar con él Y yo no me voy a quedar sin contestar Esto es lo mágico Y lo bonito de la trova Pero como se pueden dar cuenta Esto es lo que llamamos El famoso pie forzado Sí Cacao Muy bacano el pie forzado Yo creo que es una de las exigencias Más bacanas Que ha salido en la trova A muchos no les gusta A otros como a mí A mí me encanta el pie forzado De hecho me ha ido muy bien En los festivales Donde hay pie forzado Creo que a uno como trovador Eso le exige un poquito más Y yo aprovecho para darle un consejo A estos muchachos Que están empezando Que sabemos que nos ven Desde muchos municipios Incluso aquí en Medellín también En cualquier lugar del mundo Que son afiebrados Y que les gusta la trova Siempre les recomiendo Uno de los mejores ejercicios De los más completos Para usted empezar A mejorar su calidad de trova Es ponerse el reto De hacer pies forzados Precisamente Listo Exacto Ese que queda Que sea el aporte para hoy Tócame el triple cacao A ver Pero hagámoslo un poquito Más montañero Háganle, sí, sí A mí de montañero Suéneme el triple cacao Con tus versos ideales A mí me da la impresión Que vamos a comerciales Sí, nos vamos a comerciales Nos vamos a comerciales Nos vamos a comer más Muchas gracias Seguimos pasando, bueno, porque aquí está el alacrán Lo que viene es lo mejor, amigo, se lo aseguro Esto a mí me fascina, el trovador del futuro ¡Excelente! Vamos con el trovador del futuro ¡Venos cacao! No dejamos trobar al alacrán sobre el trovador del futuro El trovador del futuro El trovador del futuro es una sección maravillosa que nos encanta Porque es donde le damos la entrada a las nuevas figuras A los nuevos artistas Mejor dicho alacrán, usted que es nuestro invitado famoso de honor Que por favor usted sea el que le dé la entrada El que vaya y nos traiga al trovador del futuro ¡No, alacrán, no, no! Ahí está, vaya, trágalo, por favor Para que todos conozcamos el trovador del futuro ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no ¿Cómo así, hombre? No, no, alacrán elegimos el trovador del futuro A la verdad es que este era lo más pequeño Es el más pequeño que había afuera No, 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 no Entonces no, muchas gracias, muchas gracias Oiga, hay que trovador por este El trovador del futuro, pero ¿el futuro pasado o qué? Este sí es ¡Ah! ¡Bienvenido, Cosiachito! ¡Bienvenido, hermano! ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¡Bien! Yo quiero decir que para los que no lo conozcan, él es el hijo del duentero Cosiaca. Es un gran trovador, ¿cierto? ¿Usted es un gran trovador o no? ¡Claro! ¿Seguro? ¿Se le mide trovador? ¡Para mí que es paquete como el papá! ¡No! ¡Para mí que es puro cuento! ¡No! ¡Vamos a ver si es que sí! ¡No! ¿Cómo así? Si quiere yo le hago una y usted me la contesta, ¿le parece? ¡Puñela al cacao! Oye, pero parece negado. Igualito, ¿eh? Voy a reemplazar a Cosiaca al deber. Yo le doy la bienvenida con la trova improvisada al trovador del futuro que es Julián Andrés Posada. Llegamos los montañeros aquí de Raka Mandaka. ¡Oye, saludos! Para los que no nos conozcan somos Caca y Cosiaca. ¡Bravo! ¡Caca, yo le dije que era la misma cosa del papá! Yo le dije que era la misma cosa del papá. Yo le dije que era la misma cosa del papá. Yo le dije que era la misma cosa del papá. Yo le dije que era la misma cosa del papá. Pero bueno, lo que pasa es que Julián, además de que está empezando en esta serie de la trova... No le diga a Julián que se me rionda a Cosiaca, ahí gale Andrés. Bueno, Cosiaca, además de que está incursionando en la trova, es un excelente cuentero. Entonces yo creo que nuestro programa también tiene cabida no solamente para la trova, sino para las otras derivaciones que tienen que ver como con este arte de la tradición oral. Son artes muy afines, son artes muy afines. ¿A usted cómo le gusta que le digan, Cosiaquita o Cosiaquito? Cosiaquito. Cosiaquito. Vea, eso es muy importante, y aunque no lo crean, es muy bueno que no le pregunten. A mí me pasó lo mismo que le está pasando a Cosiaquita o a Cosiaquito, porque cuando yo empecé, a los 10 años, todo el mundo me decía, como le decían a mi papá, Catulita. Catulita. O Catula Junior. Y a mí no me gustaba, entonces es muy bueno que usted tome la decisión. Entonces usted es Cosiaquito. A mí me sucede igual, en estos días me estaban diciendo, es que papi, eso no me gustó a mí. No, dígame Carriel, dígame amor. ¿A los marranos o qué? Por darme una cantina. A mi hijo de Hércules, tampoco le gustaba que le dijeran a Hércules. Y al hijo de Javier Solís, tampoco. Solísito al chiquito, no le gustaba que le dijeran así. Entonces, bueno Cosiaquito, hablando un poco seriamente, ¿usted es capaz de hacer una trova o le gusta más la cuentería? Las dos. ¿Le gustan las dos? Me gustan las dos, pero para mí más o menos es como más fácil contar que trovar, porque yo no sé cómo casi improvisar. ¡Eh, Ave María! Eso que dijo lo improvisó muy bien. Sí, señor. Y le rimó y todo. Bueno, y tiene algún, Cosiaquito, ¿tiene algún cuentico por ahí así como para que los televidentes digan, vamos a contratar mejor al hijo, no a Cosiaca? Eso, este escenario es suyo, hermano. Cortico, cortico, así como su papá. Uno cortico, así de 45 minutos. Párese y tómese el escenario. 45 minutos. Hágale tranquilo. Ah, listo. No, ayer pasé por tu casa, me tiraste ese un tarro de colbón. Eso no rima, pero pega. No. ¿Eso hubiera nervioso para la trova? Sí, sí, sí. Tiene otro por ahí, otro, otro, otro. Pero cuento, cuento anecdótico, algo que le haya pasado. ¿Cuento? Sí, un cuento. Una vez mi papá estaba muy enojado, muy enojado, ¿cierto? Porque yo lo había hecho enojar. Entonces llegamos a la casa y yo le dije a mi papá que sí jugábamos, porque él se vino a ver el partido de Medellín contra el Cali. Él es muy hinchas del Medellín, ¿cierto? Claro. Ah, ¿y entonces? Entonces yo le dije a mi papá, papi, jugamos. Y él me dijo, no, 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 no. Vea, por ahí está el muñeco y se fue volando. Entonces yo fui por él. Ya después, como a la media hora, ya porque ya me había entretenido, ¿cierto? Ya después llegué con los carros a donde mi papá y le dije que sí jugábamos a los carros. Él me dijo, vea, por ahí está el taller y se va a dar hoy. Y ya después, yo todo esparchado, todo triste. Yo me voy para la pieza de atrás, ¿cierto? Y yo me fui, quisqué hacer un dibujo. ¿Cierto? Entonces yo me fui a hacer un dibujo y ya después, que es lo que era, ¿verdad? ¿Qué pasó al final con el partido, con Taber? No, me puse a hacer un columpio, un mataculín, un charco. No, de los 45 minutos era charlando. ¿Qué pasó al final del partido? ¿Qué pasó? Ya después, al final del partido, yo escucho, penalti. Y a que no me adivinan de quién era. ¿A favor de quién? Del Medellín. Ay, entonces. Y por cosa rara, el Medellín se lo comió. ¿No era que el partido fue normal? Y ya después, yo cuando fui allá y vi, mi papá más, uy, mi papá más triste. ¿Por qué? ¿Por qué estaba triste? Estaba como triste porque le habían, porque se había como que comido en Medellín un gol. No, porque el Cali le había hecho un gol al Medellín. Ah, es verdad. Entonces, ¿qué le dijo a su papá? Porque el Cali le había hecho un gol al Medellín, entonces yo le dije a mi papá, papá, y son verdes como los del Nacional. ¡Epa! Ese día casi lo mata, hijo de madre. Bueno, señoras y señores, así vamos llegando al final. Es que esto es un ratico muy delicioso. Es un ratico, como dice Juan. Bueno, Jorge, yo quiero que le entregue, usted tiene un regalito al alacrán. ¿Lo pudo hacer o no lo pudo hacer? ¿Le alcanzó la calturina o no? No, se me acabó hasta el lápiz con la nariz, pero no importa. Pero vea, hoy es, el cociaquito sí es muy de buenas. Hoy también hay regalo para nuestro cociaquito. ¿Sí? Sí, señor. A ver, yo veo. De repente la trova le tiene, vea, mi hermano, para que siga donde el fútbol y otro detallito que le tiene el programa, de repente la trova. Menos alacrán. Pero la Navidad no pasó ya, pues. Quita de la mascarilla un segundito para que... Ay, Dios mío. A ver, es mejor, estréguela, estréguela. Yo ya me pinté este amigo y lo pinté sin afán. Espero que no me apique este bendito alacrán. ¡Mostralo, mostralo! ¿Cómo quedó? Aquí le muestro el dibujo. Qué bello este artista. Yo aplaudo el bellillito al caricaturista. ¡Muy amigos! Aquí terminamos de repente la trova. ¡Chao, chao! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uh! Gracias por ver el video.